Y al escarnecedor y otros verán que la sabiduría se puede alcanzar El simple observa y aprende el camino Mientras el sabio escucha y entiende el destino Pero la corrección es luz en la oscuridad Un faro que nos guía hacia la verdad El sabio lo acepta, el necio la rechaza Pero solo en la humildad la ciencia se abraza Corrige al entendido y crecerá La ciencia en su mente se multiplicará El ciencia perderá de lo que ve Y el escarnecedor su propia vida hachará El simple sigue donde el viento lo lleva Pero al ver la corrección su corazón se eleva El sabio busca siempre más saber Porque la corrección puede florecer Pero la corrección es luz en la oscuridad Un faro que nos guía hacia la verdad El sabio lo acepta, el necio la rechaza Pero solo en la humildad la ciencia se abraza Corrige al entendido y crecerá La ciencia en su mente se multiplicará El ciencia perderá de lo que ve Y el escarnecedor su propia vida hachará La humildad es la llave que abre la puerta Donde la sabiduría siempre despierta El que entiende aprende a escuchar Y en la corrección su alma a brillar Corrige al entendido y crecerá La ciencia en su mente se multiplicará El ciencia perderá de lo que ve Y el escarnecedor su propia vida hachará Y el escarnecedor su propia vida El ciencia del código Y el escarnecedor su propia vida dre�� Después de las arenas Gracias por ver el video.